Rimo con Sobretroches, ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Menos maracas, la lama lo dice, el toro, Chabasolo, Chibis, Estupi, Trinker, El Vago, Chópez, El Niño, Chino, Durí, Sote, Deportivo, Morelos Cumbia de Tres Cruces, Acaplán de Osorio, Cumbia de Tres Cruces, Acaplán de Osorio, Cumbia de Tres Cruces Cumbia de Tres Cruces, el sonido, sensación catana, sensaciones villanas y Pedro, rojas catana El sonido para niños pobres, el chabelo, la lavanda de Coasolgo, la lavanda marihuana Ya venimos y llegamos, el sonido Maracaibo, lo remordamos, lo dice el pequeño, organización Angelito Semental, el chingón de Maracaibazos Sonido Maracaibo, sonido Maracaibo Oye el sabor, oye el sabor de cumbia Buenas noches, bienvenidos hoy Segundo ser musical de la noche Donde la banda que radica ya es San Francisco, California Barotilla y Zorro Toda la gente ya es San Francisco En el sabor En el sabor En el sabor en esa noche Que rico el sabor de cumbia Para el sonrisas Todos los bachejos Cumbia de Tres Cruces Acatlán de Osorio Cumbia de Tres Cruces Acatlán de Osorio La toca el sonido Sensación catana Sensación Sensación antillana Venga suaves Venga suaves Los quiero Primero en la independencia, después de la revolución, ahora niños pobres, la mejor organización Desde el barrio de Coasol, Colibres, Puebla, siempre con quien Sonido Maracaibo, Sonido Maracaibo, Sonido Maracaibo Buenas noches, bienvenidos hoy, vamos a bailar, esta noche ¡Gracias!